Y al bravo pueblo que en yuga lanzó, la ley respetando la miludio. ¡Viva Venezuela! Cario González de la Plataforma Unitaria Democrática. Aquí acompañando a la gente que está reclamando hoy acta en mano y con la alegría que caracteriza a un pueblo que se siente victorioso para exigirle al Consejo Nacional Electoral, a la Sala Electoral, al propio Maduro, que le devuelvan la paz a este país sacando las cuentas claras del resultado del 28 de julio. Es una manifestación de alegría, de paz, por supuesto también de indignación, porque han pasado ya 19 días y el pueblo no sabe lo que pasó con su voto. Ellos no hablan del empoderamiento del pueblo, de que el pueblo es el que decide y la constitución dice la soberanía popular es intransferible y la ejerció el 28 de julio. Pedimos el resultado de esas elecciones y eso es lo que está pacíficamente pidiendo el pueblo en el día de hoy, con alegría, con entusiasmo, pero por supuesto también indignado porque lo que se está haciendo es una burla al pueblo que tiene el derecho a saber la verdad.